aquí más relajada y ya los domplines están hechos están hirviendo y listos mira lo que hicimos lo hicimos una muestra que era como larguito con el dedito le hizo hortensia así parecía como una cucharita por eso no no porque así se le hace el ñoqui en lo que tú haces tú lo tú lo tú lo amasa lo corta y le das hace con el dedo y eso es un ñoqui pero eso no lo comimos pero es que es el ñoqui con papa ok entonces quitamos la papa y pusimos harina exacto pero el ñoqui se lleva harina también ok entonces el asunto es que sabes como a sugerencia de los muchachos aquí hicimos los domplines larguitos sí pero yo les voy a decir cómo lo hicimos o sea cogimos media taza de harina un tercio taza de agua y una cucharadita de sal y cuatro cucharadas de mantequilla entonces cogimos primero media taza de harina a esa media disolvimos o sea la sal en el en el tercio taza de agua y se la echamos a la harina y con una espátula la fui moviendo y le fui agregando harina y mantequilla harina y mantequilla hasta que al coge al al amasarla no se me pegara en los dedos y después utilizamos el método que mayra explicó para para cortarlos y para hacerlo están muy bonitos mire están brillantes mire qué lindo o sea creo que están perfectos déjame decirle que están buenísimos y están muy bonitos o sea que eso mismo es lo que estamos haciendo ahora que vamos a hacer hacer el sofrito eso mismo era lo que queríamos vamos a hacer el sofrito de tres tomates vamos a coger acuérdense que tenemos una lata de sardinas fíjense que la lata que cogimos fue una sardina que fuera buena bonita se ve saludable y vamos a coger saludable cuando estaba viva ahora mismo lo saludable vamos a ver nosotros ok entonces vamos a coger y voy a picar pedazos de tomate pedazos de tomate y la sardina ya tiene salsa de tomate viene así pero como quiera esto le da como que los reales hortensia como cuánto cuesta este plato bueno barato yo soy mal en eso pero por ejemplo es poquita harina pero todo el mundo sabe todo es poca harina poca mantequilla todo el mundo sabe que coja los tomates y cómprenlo en los días que hay especiales en el mercado y de verdad señores son un buen especial si el ají también y realmente cuando uno va a los días de especial a comprar los vegetales se economiza dinero le voy de aquí ok muy bien entonces marucha mientras tanto tú puedes poner en ese sartén en el sartén antes de un poquito de aceite con un aceite con míralo aquí aquí lo tenemos aquí tengo tomate tengo ají vamos a ver que yo voy a cortar si tú casi yo te iba a dejar yo te iba a hacer toma toma el ají que yo voy a hacer buena gente y yo voy a coger la cebolla que ok echamos un poquito de aceite me avisa como que como crecemos en solamente la parte del fondo entonces mira voy a coger la cebolla solamente sofreír eso vamos a coger voy a coger la cebolla y mire el ají marujo hoy entonces como tú lo quieren así en cuadritos que también vamos a hacer un sofrito sin ninguna sofisticación como lo hace cualquier persona en su casa nada no estoy haciendo nada extraño bueno hay gente que le quita la la nervadura al ají otro no yo se la voy a quitar y estás de las quítasela aquí tengo la cebolla ya limpia sin cáscara maruchita naturalmente como ella es artista ella se pone ahí a inventar y se va a tardar muchísimo tiempo señores las cosas tienen que quedar lindas yo no le hago un diseño al ají de milagros déjame ver aquí yo voy a coger un poquito de cebolla ya así si tengo y el aceite se está calentando ya maruche señorita yo creo que se le puede poner un poquito más un poquito más porque necesito hasta un sofrito fíjate yo creo que ya sí ok entonces solamente puedo ir poniendo la cebolla que es lo que es más duro y en un sofrito es lo que se pone primero mira ay pero ya huele rico mírala ahí está en medium o no quítale el high mayra con los medium ok ya está ya huele rico eso entonces vamos a echar mi cebolla mira así de los cortos tú que sí pero y ve lo echando lo que me falta o el tomatico de lo último si mira aquí tenemos cebolla aquí yo creo que me falta un tomate porque eran tres y mira los domines me gustaron así es una masa bien ahora usted sabe como yo me lo comería que me chupo los dedos o sea yo yo siempre le he dado la receta aquí del pollo nene que es el pollo guisadito es un pollo que se que se guisa y se pone tomate ají cebolla todo esto y aceite de oliva un poquito de mantequilla se le pone verdura y está de todo eso el pollo el salta de tomate con su agua su aceitunita y eso te lo que no lo deje en la paila cocinando si entonces hasta que se hace una salsa espesa y el pollo está entonces mira aquí voy mira qué bonito qué bonito yo le voy a poner que tiende salve la a eso le ponió la voy a subir el fuego un poquito ok está bien ya pues ese es el sofrito no le vamos a poner porque la salsa de tomate en salsa ya la tiene la sardina ya la tiene la sardina entonces yo creo señores pero no hay cosa que huele mejor que la voy a poner un poquitico de sal porque no le voy a poner mucho porque la sardina la sardina tiene sal me voy a lavar la mano entonces hasta que el ajícito esté medio cocinado es que se ponga la cebolla traslucida y que las y que la insisto como que se ablande está comenzando a ver o mira los colores que tiene ese plato o sea eso es una belleza está comenzando a salir el agüita del tomate eso va y del ají yo lo hará no se fundan todos esos o sea ahora hay muchas personas que se fundan todos los sabores de la cebolla con el ají y el tomate entonces da el dato curioso pero eso es de mi sardina de la sardina me encanta la sardina y le voy a dar un dato curioso de la pesca de la sardina y a la pesca de la sardina es una de las más antiguas de la península ibérica de tu península y debido a que es un pez muy abundante y ahí que también sea considerado un pescado modesto que tú sabes que que si realmente conozco en la parte de galicia la sardina el vigo es un bueno el campo sanco donde era mi papá era un pueblo de la costa también y ahí es maravilloso lo que se consigue de la pesca pero me acuerdo perfectamente cuando yo vi cómo se comían las sardinas las iban y las ponían en la brasa o sea las ponían asadas pero eran unas sardinas así pero gordota 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 entonces las ponían como si fueran el barbecue y las peladas las limpiaban de la tripita todo eso y le ponían al carbón en los piños la piña del vino del vino abajo y eso era que le daba un aroma aquello y se la comían en un platico y entonces ponían al lado ellos decían sardinas o cunca o sea como si fuera todo visto los posuelitos de barro donde aquí hacen unos cuencos y como unos cuencos y entonces tomaban el vino así y se comía la sardina con un pan y eso no te gustaba yo no me lo comí pues se lo perdió mira nosotros íbamos también en asturias y a la feria de las sardinas imagínense como el pero pero más grande lleno 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 de sardes de gente haciendo sardinas la hacían como tú dices al barbecue que la hacían frita que la hacían tú podría ir a cada puestecito de eso mira se pongo boca agua bueno pues la cosa la cosa es que mira ya nosotros tenemos eso a esto solo le falta agregarle las sardinas pero lo vamos a hacer luego que vayamos a una pausa porque entonces eso va a estar mucho mejor son unos aromas